Más de 35 años dentro de la Organización de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pero creo que lo que me conteste principalmente ahora que está pasando esto en Estados Unidos, más que platicarles que nací, que mi familia también es, mis padres, mis abuelos, incluso mis abuelos fueron de la Iglesia de la Luz del Mundo. Esto se lo comento porque desde pequeño yo crecí y veía yo a las personas que lloraban, a las personas que gritaban a ver a su amor Joaquín Pérez. Y yo desde niño no he podido experimentar qué era aquella, ¿no? Inclusive veía yo también niños que lloraban. Y yo decía, pues yo estoy más y todo eso a mi alrededor, mi círculo social, llora y grita, ¿por qué yo no? Entonces fui creciendo y empecé cuando lo veía, empecé a acordarme de cosas tristes, empecé a acordarme de cosas felices, y así poco a poco estuve empezando a llorar y aquello es como contagiable. Entonces empiezo a hacerte algo mental y es como, por ejemplo, empieces a pensar que algo es muy grande, muy hermoso, muy bonito, y empiezo a hacerte una poesía de todo en tu mente, hasta el grado de conmoverte a ti mismo, ¿verdad? Entonces ese es el mecanismo que la Iglesia de la Luz del Mundo, no de los hermanos, ¿verdad?, sino la élite joaquinista, ha venido añadiendo desde que somos niños. Pero eso le vengo a contar, por eso vengo a sacar a la luz, por lo siguiente. Ya citábamos de dónde salieron, de aproximadamente 250.000 miembros que somos en la Iglesia de la Luz del Mundo, o que fuimos encuestados en el 2010, aunque si bien de aquí quiera decir que somos más de 2 millones, en la República Mexicana vamos a suponer que somos 2 millones, aunque realmente el menino es más cuánto es 10% de esos 2 millones. El 90% de esa cantidad, o el 94% no sabe de dónde sale la mujer, o de qué familia viene, la mujer llamada Eva García. Y una de las veces que en el antiguo Israel, en la vez de tribu del pueblo Israel, pues salían los linajes, incluso en mi libro de crónica, era el linaje de Camila, el linaje de todos los hijos que fue a Isaac. Y así, muy similar era la Iglesia en aquellos años, cuando Aarón era líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Por lo regular, se sabían los linajes de la Iglesia, era pequeña. Cuando él muere, imprevistamente, o algo muy repentino, realmente muchos hermanos antiguos afirman que se balaneaban por un marino que supo que este hombre forzaba a su mujer para tener relaciones con él. Y algunas hermanas aseguran también que fueron donenados, ellas inclusive se dieron cuenta de lo que padeció. Pero aquello no hay una prueba sustentable para decir de qué murió aquel hombre. Pero lo que sí podemos decir es que todo es expresivo. Lo tan sorpresivo fue que a Samuel lo casaron rápido con una mujer que no sabía ni de dónde venía. Una mujer que tenía que ser, tenía que tener más características especiales, ya que en el 40 del piso había un grupo de pastores que se vivieron en la Iglesia de la Luz del Mundo y formaron una nueva religión llamada El Buen Pastor. Entonces, los hermanos de aquella mujer tenían que ser una mujer que pudiera usurpar un lugar que no le correspondía, que pudiera mentir, que pudiera callar, que pudiera ver, y no decir nada de aquella escuela, una mujer de sentimiento. Una mujer que le preocupara solamente el dinero y que estuviera dispuesta a todo por ella. Y no sé en qué lugar fueron a buscarla, pero la encontraron con manillo y dedo. Esa mujer, esa mujer es la gracia de... ¿Pero cómo va? ¿Mandé? ¿No sabe dónde se le congregaba a ella? No, no, nadie sabe de dónde viene. Su familia no es de la Iglesia. Es una mujer que viene de... La Iglesia, cuando uno no es de la Iglesia, le llaman gentiles a las personas que no son de la congregación o que no comparten la misma fe. Prácticamente, esta mujer vino del mundo, es gentil. Pero lo más sorprendente de esto no es eso, sino que hoy en día el dirigente de Nazón Joaquín, actualmente preso en Estados Unidos, por los delitos que ya conocemos, y que dice el siguiente que no hay pruebas, de que no hay nada, de que solamente le falta decir que no está en la cárcel, que lo dictado en California, tal vez en el consulado de México, o algo así, que a veces mañana se lo pueda inventar. Sí, porque todo es lo de octubre. Lo sorprendente de este caso es que Alma Zamora, Joaquín, todo el mundo sabe quién es. Todos sabemos que es hija del hermano Zamora, pastor de la Iglesia, pero regresamos a lo mismo. ¿Era quién es? La diaconisio, el padre de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia del Mundo. Es una mujer que, muchas personas saben que es hermana de Gilberto García, el padre de Silen García. Es hermana de Gilberto. Es hermana de Gilberto García, es pastor de la Iglesia del Mundo, es el encargado de las estafas, de construir los templos, pues construir los templos hasta 10 veces. Por ejemplo, un templo que vale 10 millones de pesos, él aumenta hasta 10 millones de pesos, inclusive cuando hizo el ecosanctuario de Puebla, se autorrodeó. Había no sé cuántos millones, dijo él que iba él al banco y lo asaltaron, lo derrobaron. Pues este hombre es un papá, que está en el grado de un máster, o incluso ha tomado un doctorado en ese método del robo. Y ha sabido muy bien instalar a Silen para que siga sus pasos. Ellos son los que construyen los templos. Él es el encargado de que cualquier templo que se construya, él da la orden, él da algo y esto bueno, él dice que hay que hacer con el dinero. Incluso la ciudad de la Luz del Mundo es también la supervivencia, es el gerente de la construcción. El padre de Silen García. Y Silen es el encargado de la producto dentro de la Luz del Mundo. Siendo que el pastor tiene años en Veracruz, en un lugar que se llama Cuatro Té, que ahora se llama la iglesia de la capital de Jalapa. y fue, siendo ministro de la iglesia de la Luz del Mundo, fue regidor, dos veces candidato a diputado general. Pero ahí ya dio hora con la ley de asociaciones religiosas y culto público. Pero no lo entendí. Y ya había las líneas asociaciones religiosas y culto público. Porque un ministro no puede ser político. Así es, un ministro no puede ser político, pues ya vemos que eso nos ha llevado a grandes fracasos como República Mexicana, cuando la lucha con los ministerios y los liberales. Una lucha que supuestamente la iglesia de la Luz del Mundo es guarista, es alguien que defiende el Estado laico, pero solamente lo defiende en palabra, pero en hecho es lo que se vea. ¿En los tiempos de Arón serían friistas y en los de Samuel Panista? No, 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 no. En los tiempos de Arón fueron friistas totalmente, pues Arón era, según la historia, era un hombre que había participado en la guerra, y había estado en la lucha por representar la Iglesia de Estadios, cuando aquel hombre era un hombre que estuvo financiando a iglesias evangélicas, como dice de su propia, apoyó su propia iglesia llamada Iglesia Católica Mexicana. Entonces también por ahí apoyó a Eusebio a través de un gobernador de Jalisco en aquellos años, con aproximadamente 14 hectáreas, las hectáreas que tienen actualmente en la hermosa provincia, en Detel. Pero Samuel también fue friista totalmente. El detalle aquí es de que el PRI fue para abajo y tuvieron que brincar a otro lugar y se posicionaron como evento ciudadano en Cuadra Jalco, y con otros partidos en diferentes lugares. Se van por el mejor postor. Así es, ofrecen a la Iglesia. Por eso es la intención de decir que somos dos millones en México. ¿Por qué razón? Porque dos millones de votos deciden el destino de una elección. O pueden decidirlo totalmente. Entonces, van con esa bandera y así es como consiguen a un senador plurinominal o del PRD que ya estaba muriendo, Isabel Chamora Guzmán. Y ahí llega, ¿no? Un hombre que existe que es un político y defensor del imperio de la Opaquimista. Qué interesante. Pero como le venía diciendo, lo importante aquí mencionar es que Silén es primo hermano de Nazón y es su gerente. Entonces, todo el poder está en manos de la misma familia. Así es, todo está en manos de la misma familia. Incluso en el Salvador también hay una familia flores. Esa familia de ellos que tiene unas clínicas y también ellos los colocaron a hijos de ellos en la política actual en el Salvador. Pues, apoyaron al presidente actual. Pero no, no, estoy diciendo que el presidente actual haya estado mal, ¿no? Pues, quizás se acercaron a alguna asociación civil o a alguna otra forma. Como ellos ya saben, pues, son expertos. Han tenido muchos años después de las negociaciones y de vender a las personas. Políticamente. Pero el detalle es el siguiente, que ellos colocan a su familia, a la élite de su familia, incluso en empresas falsas, justicias, que prestan nombres, nada más. es el propósito que tenía Nación con el autoconsumo. Hacer empresas, poner pletan nombres, que la comunidad pueda recomprarse ahí y decir, no, pues, estamos consumiendo nosotros que no es enriquecer, seguir enriqueciendo la familia de Joaquín. El propósito es enriquecerse y seguir pongando a los hermanos, a toda la iglesia, a toda la congregación. Hay un pastor allá en Sagradora que viene de su temor, dice él del temor de Dios, pero realmente hay que tensionar si es de Dios o no. Dice que si no tienen dinero los hermanos vendan su sangre incluso para operar. Entonces imagínense literalmente que están sangrando a los hermanos. Es un matrimonio el pastor. Pero el pastor solamente es una persona que repite lo que los demás quieren que él hable. ¿Sí? Por eso el pastor. Porque si no hiciera las cosas que le piden no fuera el pastor. para ayudar a ser pastor necesita pasar por un filtro. ¿Sí? Si es yo ya con un obrero yo ya con un obrero en diferentes países tiene que morirse de hambre en muchos lugares y trabajar y sacar adelante su alimento y la de sus compañeros en los lugares donde los mandan ya sea España ya sea Roma ya sea Australia. Y después de eso lo casan por elección con una muchacha que por regular trabaja en la casa grande ¿Sí? O hace herrudo en la casa grande. Y después de eso si lo mandan a una iglesia como ministro lo casan y si esa persona sabe o aprende las artes de explotar de vivir de los hermanos de los miembros lo ascienden rápidamente a diácono ¿Sí? Y si siendo diácono aprende las artes de callar y de solatar las perversidades de una zona o de la élite joaquinista lo ascienden a pastor ¿Sí? Y si siendo pastor aprende a llevarle mujeres a a solatar perversidades a todo tipo de cosas que uno no se imagina o de lo que está siendo acusado en todos sus vidas lo ascienden a grado de obispo como es el caso de este hombre de pastor llamado de apellido Mata Mata así es es un pastor que es obispo y es este apellido Mata así incluso todos los que ¿Cuándo está él? Creo que creo que está en Ciudad Juárez si no me acuerdo Ligoberto Mata se llama Ligoberto Mata así es o como el caso de la de Juan Tomáez el padre de la señorita que que está ahí en la corte que dice que siendo menor edad este una mujer la la incitó la 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 convenció de tomarse puestos de dudas ¿sí? pues imagínese una hija de un pastor que es ese pastor que está casada con una prima ¿sí? de Nason va a creer que una muchacha de 17 años no pudiera atribuir a su padre Benjamín Benjamín Chávez Joaquín que es tío de Nason si esas cosas estaban de acuerdo a su padre que es pastor imagínese que ha llegado pero la ciudad lleva de que a sus puertas hijas entregan o sea tienen que tener un nivel de conciencia totalmente destruido para poder ser obispos estás pintándome un cuadro terrible no, no es un se supone que un pastor en la conciencia general es una persona honorable una persona que sirve a Dios y un obispo se supone que todavía tiene estátores más altos ¿no? para ahí más capacidad para dirigir a los pastores aquí estamos hablando que no han tenido la mafia religiosa claro así es lo que pasa es que son ministros de Satanás que no son ministros de Dios entonces ¿qué va a pasar? ¿van a salir un montón de carreglas señaladas así en perversiones sexuales? lo que le estoy diciendo no es invento mía está ahí está ahí en las acusaciones que está llevando a cabo en el juicio y si bien que no hay pruebas si no hay pruebas por qué sigue adentro si si leen que cambiaron a los dos fiscales ellos pusieron a los abogados más entonces plantarían una estrategia por el lado de los abogados de Joaquín como por una estrategia del lado de la fiscalía ¿sí? entonces la pregunta es ¿por qué si no hay pruebas por qué contratan a los abogados más? sabemos que Cristo o los apóstoles que nos quedaron en la cárcel nunca ocuparon de ningún abogado ni el mejor abogado de Roma ¿sí? ahora tienen cuatro abogados y aún así no lo han podido sacar ¿sí? eso quiere decir que hay pruebas suficientes dijo el juez que más le ¿qué dijeron ellos? que le iban a cargar que iban a dar libertad este bajo con los abogados así es pero no se la dieron ¿sí me lo entienden? sí y lo último que los jueces se están vendiendo o que lo tengan detenido sin derecho a que otro y sin pruebas así es pero prácticamente si bien juega con la mente él cree que juega con la mente de los niños ¿sí? el domingo en la cicla de los abogados de los abogados dijeron prácticamente que no hubiera en ningún lado ¿sí? solamente el poquito de la de la desbandada si se está desbandando la gente ¿no? no claro que se está saliendo la gente ¿sí? por eso ellos invitaron en el domingo pasado para decir que los que quisieran irse que se vayan y que son libres de irse prácticamente democráticamente políticamente les dijeron a todos o nos dijeron a todos prácticamente váyanse pero no hablen nada en escándalo no digan cállense y váyanse esas fueron las palabras que dijeron hombre no tendrás alguna grabación por ahí ¿no verdad? igual la tengo como tal pero ahí está la carta que han subido en diferentes grupos ahí dice prácticamente solamente eso solamente que muy democráticamente muy cubierto con más en todo como ya es pues y está volviendo a este a este punto que mencionaste de esta señorita que viene siendo el Joaquín también ¿cuál es su nombre? ¿lo sabes? no sé su nombre solamente escuché en las noticias y en las redes sociales y vi que su nombre y su persona aparece vamos declarando también en Estados Unidos es una de las de las que acusan a la razón no lo acusan sino que lo defiende ella dice que y aparecen los videos pero que él no se lo pidió se lo pidió una secretaria que trabaja con él desde su álbum de él desde su álbum donde él lo graba la graba ella y y él se encontraba yo creo que se dormía o no sé qué estaba haciendo porque no se dio cuenta que ni nada nada supo él de eso nunca había los videos incluso estaban en su celular pero él nunca los vi es una persona que es una persona que es tan santa que no tiene su propio celular para ver nada de lo que está ahí tienen que ver quieren jugar con la mente de un niño no quieren jugar con la mente de adultos no quieren tratar a la peligrosidad como como si fueran niños entonces la que está diciendo eso es una señorita de la familia de Jotín sí ahí ahí como usted sabrá ahí salen en las acusaciones ella está defendiendo lo indefendible pero no quiero y no crees que obre obre contraproducente porque si ella se grabó para la zona entonces qué clase de tipo de razón para que ella se diera a mandarle claro yo dice que fue torturada por otras personas y hubiera menor de edad yo inclusive concluyo en que así había sido no quiero abundar en ese tema que las leyes obren en ese rubro pero lo que sí quiero que señalar es que si bien primo hermano de nason encubre lo que no se puede encubrir van a entender ajá están volando de la gente pero siempre están volando de las personas es un negocio totalmente que trata de sangrar y sangrar cada vez más a las personas de la iglesia de la luz del mundo y por eso a ese asunto que mencionaste del automercado nunca se concretó se sigue llevando a cabo o se ha querido llevar a cabo pero desde que trajeron el proyecto de la ciclista de la luz del mundo se ha venido deteniendo pero se ha tenido pues me imagino yo que cuando construyan esas ciudades que van a tardar mucho tiempo porque si valen 20 millones ellos lo van a cobrar en 200 y aparte se lo van a vender a los mismos que compraron se lo van a vender a los mismos y ahí van a poner sus tienditas y ahí mismo van a querer que compren la iglesia para seguir eh teniendo los recursos ¿quieren hacer una ciudad y ser los dueños de los doceos? claro quieren hacer una ciudad para para sacar lo primordial es para sacar el dinero a la iglesia y lo segundo es para hacer una una ciudad muy parecida a Corea del Norte donde generan a una persona que desde el mundo les inculcan que es una persona sobrenatural ¿sí? un encuentro del mundo hermoso ¿sí? amigos sabemos claro claro pero el maquillaje y el dinero hacen hace estar inclusive ahorita en la cárcel acabamos de ver su cabello se le está cayendo ¿no? su cara ha cambiado mucho a la que a la que siempre veíamos en el corte ¿no? ajá como te mando una pregunta ¿tú cuándo estabas totalmente convencido de que bueno primero llegaste alguna vez a estar 100% con tu apóstol? con Samuel Joaquín sí con Nazón yo agradecí agradecí mucho ¿perdón? sí yo le agradecí mucho desde que él tomó el liderazgo de la iglesia aunque no le afectaba como apóstol agradecí que era la persona que nos seguía uniendo porque al final somos una familia muy grande ¿sí? un círculo social y yo era la persona que nos seguía uniendo la persona que seguía trayendo aquellas palabras de paz como dice un canto que entonamos pero hoy en día es la persona que no sabe seguir es la persona que vino a fracturar a la familia ¿sí? entonces no puedo seguir ahí o sea no puedo no puedo tolerar eso ni siquiera verlo porque es una persona que imagínese que alguien viniera a su casa y destruyó a su familia y se cree que usted lo debería agradarle pues obviamente no ¿no? y la pregunta que se quería hacer ya que confirmaste que es un total de reacciones en los tiempos de Juan ¿es que viste dispuesto a matar por él? sí claro si él me pedía la vida me hubiera ayudado sin pensarlo es una interesante respuesta porque ya van cuando me reduce el mundo que me dijo yo en mi tiempo yo mataba por el apóstol el hermano Luis Carlos Reyes expuso al público el argumento del suicidio colectivo que también podría ser posible que se ha visto en la cesta pero fue muy controversial porque entre dientes lo dijeron sí lo dijeron pero entre dientes pero lo que a ti me han dicho abiertamente a mí yo me haría por mi apóstol por él esos tiempos claro es que así te educan vamos nunca te dicen que vas a matar a alguien pero inconscientemente te entrenan desde pequeño para obedecer en todo chigamente hay pastores hoy en día en la iglesia del mundo que han dicho hermanos vuelan como los caballos nada más los caballos hubieran aquí tapado los ojos nada más hacia adelante y no van para ningún otro lado porque si van para otro lado se pueden perder ¿sí me van a entender? ¿sí me van a entender? todavía quedó pero así lo han dicho en la actualidad ahorita que está pasando esto entonces desde pequeño te enseñan eso te dicen que David lo comparan con un rey lo comparan con Jesucristo lo comparan con todo el mundo inclusive aquel hombre dijo que que era Dios fuerte y lo comparó con Dios ¿sí? entonces el historino aquí el historino pero imagínense o sea David dice la palabra de Dios que dijo ¿quién me hará de ver de aquel pozo y aquellos hombres de la gente fueron y se ayudaron a su vida siempre tenía teniendo en la cabeza ese versículo esa historia ¿sí me van a entender? dando todo por la humanidad dar todo por él si es él un rey si él es el mismo Jesucristo si es el mismo Dios usted ¿no haría cualquier cosa por Dios? se me contó así es pero desgraciadamente nos vendieron ese cuento de que sin él no éramos nada pero hacen indispensable ¿vale? lo presentan como algo indispensable es indispensable porque así ellos generan que no haya una fractura ¿sí? ¿por qué razón? porque si un pastor por más agradable que sea como el hermano Antonio Ramos quiere tener otra doctrina o quiere predicar algo o decir algo que no está de acuerdo como lo que habló en aquella que dijo que ¿por qué a Dios le relean a la última oración? ¿sí? si alguien así habla pues ese hombre está mal y se va y no lo sigue porque todos le ponemos con el aplauso pero sin él no somos nada ni siquiera te puedes acercar a Dios porque no tienes no, 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 no o sea es sin pensar no te puedes acercar a Dios sin primero ir al apóstol ¿sí? o sea el apóstol es Dios no te resuelo entiendo que es una antáfora él te resuelve en mi nariz pero literalmente pues en la práctica así lo ven claro, claro eso quiere decir que es el aire si muere usted se muere yo no muero ¿qué muere? ajá ¿cuándo te diste cuenta de esta manipulación? ¿cuándo me diste cuenta de esta manipulación? cuando murió el hermano se muere y heredó el cargo de donazón ¿sí? era una persona que incluso cuando fue pastor le decía perros a los ministros ¿sí? era una persona prepotente arrogante y se le ve en la cara un hombre enfermo de poder luego de esas mentiras que dijo que oyó a Dios y que pensó que era uno de sus hermanos jugando o sea que Dios tiene la voz de un hombre juguetón es lo que quiere dar a entender cuando dice la palabra de Dios que es una voz fuerte la tendencia de Dios con la tierra ¿sí? y bueno todas esas mentiras ¿sí? ya me las me las me abrieron los ojos el panorama pero seguía juntando uniendo a la familia y predicando cosas de bien que fuéramos a la iglesia que agradeciéramos a nuestras autoridades que quisiéramos desarrollarnos a cosas empresariales como lo de la APEN que es Asociación de Profesionistas y Empresarios de México que es de la iglesia de la vida del mundo solo uno decía pues quiere que sobresalgamos porque el pueblo de Dios sobresale no es porque en nosotros volvían los peones que fuéramos nosotros primero y cuando abriéramos la puerta entrar a la élite que él tiene ¿sí? ¿entendés? ¿fueres profesionista? sí, sí soy profesionista no digas tu profesión pero querías que el hombre que usted para que sea así es le agradezco en parte a Samuel que nos haya siempre implicado en estudiar ¿sí? pero no sabíamos para qué sino para abrir la puerta y luego abrir ellos ¿sí? 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 lo estaban usando fuéramos peones eso es la palabra ser peones de un juego que nunca vamos a ganar y del que nunca vamos a ser importante él dice los amo los amo mucho ¿sí? ¿por qué si los ama tanto no vende sus propiedades y se los va a los pobres? ¿no dijo el señor si me quiere seguir al rico vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres? ¿sí? dijo la biblia ¿ah sí? ¿por qué si es hombre de Dios no vende todo lo que tiene y se los va a los pobres? ¿acaso un hermano no le podía recibir su casa? ¿acaso una hermana no le podía prestar una casa? los hermanos daban la vida por él que no le daban un plato de comer todos los días pero él quiere más quiere más porque está enfermo de poder y de dinero y a raíz de todos los males es el amor al dinero el amor excesivo al dinero por eso está ahí porque no hay nada bajo los ojos de Dios que él no vea ¿sí? y todo aquí en la tierra se va a pagar ¿sí? y él está ahí por alguna razón Dios conoce esa razón y Dios está dando testimonio de eso ¿y por qué va a pasar con la iglesia en la luz del mundo como el corazón? va a perder el registro va a perder el registro porque las autoridades ya no están esperando eso tenían ellos para meter cuatro registros más aparte de la organización religiosa de la luz del mundo la verdad hay otras a la par como la fraternidad leviética y otras más que están registradas ante gobernación ¿sí? todas de una índole cercana a la luz del mundo pues son niños ¿sí? y tenían cuatro por hacer más ya incluso habían estado en la gaceta oficial y ya casi estaba aprobado pero ahorita la organización se la detuvo y tienen congeladas cuentas de la tarde de ellos y aquí lo que lo que tiene que venir es la cancelación total del registro ¿sí? hay un hombre que hace muchos años en el 97 dijo aparte del hermano Luis Carlos Reyes que la iglesia de la luz del mundo podría tener una o promover homicidios colectivos este un hombre que tiene un un hombre estadounidense ¿tienes? Jorge Eder Migran un hombre que tenía lo de Cajita del Sur Jorge ¿verdad? Jorge Eder Migran así es ese hombre realmente se le encontraron a María que a un punto de vista él no realizó lo realizaron otra persona o quizás a un 4 de la impuesta en aquel tiempo la fuerza política de la luz del mundo era muy grande pero lo que voy a decir es lo siguiente eso no me interesa pues es algo que un día se tiene que aclarar también pero lo que me interesa es que ese hombre perdió el registro por pequeñas cosas que habían hecho colaboradores de él ahora esto que está haciendo son perversidades tremendas ante los ojos de Dios ante los ojos humanos y va a perder el registro porque el nuevo colaborador de él es el líder espiritual moral el lavador de mentes porque ahí está saliendo la luz que es un lavador de mentes entonces por la parte legal ok le voy a explicar el registro y que va a pasar con la peligrosidad y los templos la peligrosidad los va a ser leal que van a organizar si hay que tomar el detagante de movimientos que vaya a pasar le voy a decir los templos no son de la familia Joaquín los templos han construido hasta 10 veces cada templo con el suelo y la sangre de cada miembro ahí están muchos hermanos que ya no viven hoy día ya han dormido ya han muerto si y ahí está su trabajo hombres y mujeres fieles a Dios que cayeron bajo las presas de un nuevo rapaz un pasado de oreja entonces esos templos ni un peso han puesto ellos esos templos son de la feligresía pero los hermanos tienen miedo de salir porque si a dónde voy si allá con los ventocostones cantan con música y no voy con él a ver allá porque la música no es agradable para Dios no voy para allá porque son trinitarios no voy por allá porque piensan de otra manera pues yo les invito a los hermanos que piensen y razones que es mejor el común que te conste que quizá no nos agrada que quizá sabemos que desechó aquella música que no fue algo que Dios pidió sino el deseo de David y que Dios lo permitió en aquel tiempo pero que es mejor aquel hombre que está queriendo agradar a Dios con un sincero corazón que Dios quizá no vea que le toca con instrumentos musicales pero está en su corazón para que vaya uno a una iglesia que desde que llega están adorando a un hombre que está uscultando el lugar de Jesucristo pónganse a razonar eso pónganse a razonar eso y organícense vayan a sus casas con sus familias pónganse en oración y organícense porque esos templos cuando quieran el registro los hermanos lo tienen que recuperar poner a un hermano pastor a dirigir ese movimiento ¿sí? ¿por qué? porque somos una familia este hombre viene a reaccionar la familia pero por eso no nos tenemos que 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 acabar ¿sí? estábamos equivocados mucho tiempo a un hombre ¿sí? porque naturaleza no era Dios ¿sí? por favor pero hoy en día tenemos que seguir a Jesucristo pues no hay otro en el que se haya salvación y vida eterna así lo que pasa lo que está pasando aquí es que los hermanos tienen miedo ¿sí? ¿a dónde van a ir? ¿qué van a hacer? ¿sí? y eso es lo que no les deja ¿sí? entonces es importante divulgar apoyar y estar por las redes sociales claro, claro que es importante es importante salir a la luz dar la cara ¿pero por qué uno no dar la cara? ¿por qué razón? porque en México tienen un gran poder ¿sí? uno tiene familia ¿sí? uno es humano de miedo porque los conoce saben a lo que han llegado y cuando no salíamos a lo que han llegado hoy nos hemos dado cuenta de lo que son capaces ¿sí? y hay cosas que van a salir peor ¿sí? porque se han usado por 26 delitos y apenas el juicio va a empezar me acuerdo de algo muy importante que le voy a decir cuando en el 2018 cuando le decía al presidente a nuestro Manuel López Obrador iba a la presidencia de México ¿a quién cree usted que apoyó la iglesia la iglesia? no sé no estoy enterado a José Antonio Mita del Príncipe decía a todas las peligresías a todos los ministros preparados en la iglesia no voten por el Manuel López Obrador porque el apóstol nos ha dicho que no lo ha manifestado ese hombre va a ser de la iglesia la va a acabar va a ser un inmundo no voten no voten no voten no voten no voten ¡Suscríbete al canal!